Por no pagar el arriendo, Mateo Caravallo Álvarez, de 79 años de edad, golpeó con un martillo a la altura de la cabeza a María Fernández Góngora, de 34 años de edad, quien fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad. Los hechos ocurrieron en el barrio Nelson Mandela a las 4 y 30 de la tarde. Miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena dieron captura al individuo natural de San Antonio Sucre, quien es el responsable de agredir a su inquilina. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales. María Fernández Góngora tiene graves heridas en la cabeza, la cual se encuentra abierta con hundimiento del cráneo.